De la mano con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Visión Amazonía y asimismo los cooperantes internacionales nos encontramos socializando el Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible cuyo objeto y misión es darle los medios de transporte igualitarios a toda la población de la Amazonía que nos permita de forma intermodal hacer frente a todas las variaciones del cambio climático, a la deforestación y a todos los factores que desmejoran la calidad del transporte de la población. Buscamos de esta manera encontrar dinámicas estructuradas dentro del plan que permitan a futuro y con plazo de 2055 encontrar las salidas efectivas, justas y equitativas para el transporte de toda la población amazona. Gracias. Gracias. Gracias.